Tan democrático es este socialismo, que bueno... No, no, y que la diputada Machado, con todo respeto, me ha dicho que me prepare para entregarle la banda. Yo le digo, bueno, suerte, le deseo suerte. Es democracia, pues. Si ella gana, yo le entrego la banda, y además, si ella me permite, hasta un beso le doy de felicitaciones. Para felicitarla. Claro, con todo respeto lo digo. ¿Ah? El debate. Pero todavía no... No, presidente. A ver. Presidente, tenemos ocho horas. ¿Ocho? Escuchando. Ajá. Usted describir un país muy distante del que estamos sintiendo todas las mujeres y las madres venezolanas. Hemos llegado al extremo. Hemos llegado... Por favor, por favor. ...al extremo de escuchar que hay aumento en la producción de leche. Cuando usted sabe que hoy en día hay mujeres, madres, que asisten a bodegas, automercados, y han llegado a la fuerza por un litro de leche porque no tienen que llevar a sus casas. Este es el momento de darle respuestas al país, a las más de 180 mil madres y mujeres que en estos 13 años han perdido a sus hijos, a sus esposos, a sus padres, y a los cuales no se les ha hecho justicia. Esto es lo que queríamos escuchar, la Venezuela decente y la que no quiere definitivamente avanzar hacia el comunismo. Quiere respeto a la propiedad y queremos una Venezuela de solidaridad, una Venezuela de justicia, una Venezuela de superación. Por favor. ¿Cómo puede usted hablar de que respeta al sector privado en Venezuela cuando se ha dedicado a expropiar, que es robar? ¿Robar? Cuando se ha dedicado a insultar, sí, las propiedades de empresarios, comerciantes, hasta pequeñas posadas a quienes ni siquiera se le han resarcido su propiedad. Dígale la verdad, Venezuela. Aquí hay una Venezuela decente que quiere una transformación profunda y que es el momento de enfrentar con seriedad y con responsabilidad este desafío histórico que tenemos por delante. El tiempo se les acabó. Es el momento de una nueva Venezuela. Sí, acepta el debate, presidente. Yo primero le sugiero que gane las primarias, ¿verdad? Gane usted las primarias. Es lo primero que tiene que hacer. Porque está fuera de ranking para debatir conmigo. Está fuera de ranking. Lo lamento mucho. Lo lamento mucho. Pero esa es la verdad. Ya que usted me llamó hasta ladrón, Así me llamó ladrón delante del país. No la voy yo a ofender. Águila no caza mosca, diputada. Bien. Es lamentable que usted tome la palabra para llamar al presidente de la república ladrón. Muy bien. Gracias, diputada. Ahora, yo creo que por eso, por eso, perdón, perdón, calma, no importa, no importa. Yo creo que por esas cosas es que usted en las encuestas, yo lamentablemente la veo como con 1%. Vamos a esperar el día de las elecciones, pero a usted le falta un poco más, para la próxima pudiera ser. Un poco más de experiencia política. Yo le sugeriría que usted venga como diputada y aquí debata con los diputados y estudie un poco más la política. Es joven, es mujer, todo mi respeto, pero lo menos que, lo menos que uno puede, créame, yo soy tolerante. Yo estaba recordando.